Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo configurar los márgenes correctamente en su documento de Microsoft Word, bien vamos a comenzar con esto miren en realidad es súper fácil acá tenemos cuatro hojas y lo que vamos a hacer es ir a la pestaña disposición acá y voy a acercar un poquito pestaña disposición en el grupo configura configurar página a la mano izquierda está ajustes de los márgenes donde dice márgenes damos un clic y acá nos ofrece una serie se podría decir de ejemplos que podríamos aplicarlo fácilmente con sólo dar un clic por ejemplo en estrecho miren en estrecho damos un clic automáticamente se podría decir que el texto abarca más en la hoja y tenemos un margen muy pero muy delgado a comparación del que viene por defecto tal y como estamos observando vamos a seguir probando algunos más miren por ejemplo márgenes vamos a ir donde dice moderado damos un clic acá y fíjense cómo acaba de cambiar no ahí tenemos tenemos un margen un poco más ancho vamos a ver qué más hay vamos a dar un clic en márgenes y miren si damos en ancho miren lo que pasa ok los márgenes los márgenes de la izquierda y la derecha son súper anchos en realidad no vamos a ir nuevamente acá márgenes y existe este que es el reflejado damos un clic acá y quiero que observen que uno de los márgenes es más ancho que la bueno que el de la derecha no el más ancho es el de la izquierda miren vamos a poner acá una forma para que se den cuenta vamos a ponerlo por acá miren este ancho miren este margen de la izquierda es más ancho que el de la derecha tal y como estamos observando porque sucede eso esto en realidad sirve para se podría decir perforar la hoja cuando le ponemos en folders y de esta manera siempre hay un espacio más ancho o un margen más ancho a la izquierda para que no te coma los textos no también sirve cuando en pastas cuando anillas etcétera estas hojas entonces este margen es muy pero muy importante sobre todo el reflejado para hacer estos tipos de trabajo no sin embargo miren sin embargo también podemos dar un margen más personalizado pero yo le voy a volver a la normalidad márgenes le voy a poner en normal pero miren ahí está normal lo que viene por defecto lo que normalmente imprimimos en nuestro documento no vamos a ir a márgenes nuevamente y en la parte inferior dice márgenes personalizados un clic acá quiero que observen miren quiero que observen que acá tenemos margen superior margen inferior margen izquierdo y margen derecho no miren por ejemplo vamos a dar un margen superior le vamos a poner 15 para que se den cuenta acepto miren lo que pasa en la parte superior se acaba de crear un margen súper ancho que casi abarca la mitad de la hoja no vamos a quitar los márgenes márgenes personalizados le vamos a poner 2.5 lo que era antes al margen de la izquierda le vamos a poner 10 para ver cómo cambia le damos en aceptar y miren casi también abarca la mitad de la hoja no ese margen a la izquierda bien márgenes márgenes personalizados le vamos a poner en lo que era antes el número 3 acá está la encuadernación bien si le ponemos por ejemplo vamos a ver acá vamos a ponerle 5 vamos a ver qué pasa miren acá en vista previa quiero que observen que aparece este margen para encuadernar lo que les decía hace un momento para perforar la hoja para impactar para anillar para que existe ese espacio vamos a darle en aceptar y miren qué tanto me aparece no vamos a quitarle un poco márgenes márgenes personalizados acá en la encuadernación vamos a ponerle 1 a ver miren en vista previa miren en vista previa aparece lo siguiente no le damos en aceptar y miren ahí me parece más prudente porque la hoja a la izquierda ya tiene este espacio para la perforación el anillo lo que lo quieren hacer no miren también este margen se puede aplicar a ciertas hojas o sea no quiere decir que todo el documento tenga el mismo margen vamos a ver cómo se hace eso vamos a dar en margen vamos a ponerle normal bien le vamos a poner en normal miren no cambia pero ojo vamos a ir márgenes márgenes personalizados y acá debemos deberíamos miren deberíamos ponerle por ejemplo cero bien le vamos a poner cero vamos a aceptar solamente a la hoja del medio la hoja 2 le vamos a poner la encuadernación solamente la hoja número 2 vamos a situarnos al inicio de la hoja vamos a dar un clic nos vamos a márgenes márgenes personalizados y acá le voy a poner miren un el número 2 para que se diferencie del resto de hojas ok aplicar a la parte de abajo le vamos a dar de aquí en adelante y le damos en aceptar desde la hoja 2 en adelante ya tiene este espacio que les había mencionado hace un momento pero solamente queremos que la hoja 2 tenga ese espacio así que me voy a la hoja siguiente que es la hoja 3 doy un clic al inicio y hago exactamente lo mismo márgenes márgenes personalizados y en encuadernación le voy a poner el número 0 para que no tenga ese margen y le vamos a dar de aquí en adelante le doy en aceptar y quiero que observen que ahora bien solamente la hoja número 2 tiene el espacio de encuadernación no y el rezo de hojas no sucede eso bien y eso sería todo si tienes alguna duda alguna pregunta puedes escribirnos comentarnos a este mismo vídeo para responderte no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo el tío tec y 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 tec